Bien lukeado, felicitaciones, capo, excelente. Se puso blanco, se asustó de este hombre. Me encanta, en verdad, ¿eh? Algún día lo veré así a Robson, por ejemplo. ¿No será? Me imagino, por favor. Bueno, muy bonito, Cris, ¿eh? Felicitaciones, felicitaciones. Además, me encantaría así, porque como no va a hablar, me encordo todavía si va a ser Robson así. El cuarto jurado está votando a pleno, por favor, ¿eh? Así es, señor. Maestro Maya, cuéntenos con toda su experiencia. Y sabiduría, ¿qué le ha parecido esta presentación? Con mímica, ¿eh? Por favor. No, hable mejor, por favor, hable. Diga algo con mímica. Pero no se sabe expresar nada usted con mímica, en serio. He pasado toda mi vida bailando, ¿cómo no se sabe expresarme? Perdón, usted está hablando hace 10 segundos, no entiende nada lo que dice. Bueno, ¿eh? El problema de interpretación ya es otro, ya es otro, no es mío. Buenas noches, Cristian, ¿cómo estás? No puedo hablar, sí, es tan personaje. Sí, Cristian, como montaje me gustó mucho. Felicito al coreógrafo, a la producción por la buena idea del mímico y de todo eso. Me gustó mucho, Cris, esa idea. Por lo visto, yo sé que ustedes también pueden aportar las ideas, pueden también enriquecer más el montaje. Cristian, yo sé que vos sos muy bueno en lo urbano. Yo sé perfectamente, vos bailás muy bien en lo urbano, está más que claro. Y más, yo me arriesgo a decir, por mi conocimiento, que vos estás más pegado al hip-hop todavía. A vos te gusta más dentro del urbano el estilo hip-hop, más que el breakdance, más que no sé qué, el bogey y no sé qué otra cosa. A vos, de todas las ramas, yo siempre te veo mucho con el hip-hop. Bueno, Cristian, a mí, en esta sexta ronda, me gustaría ver un poco más de otro Cristian y otras cosas. Tanto es, mira, yo ya te conozco suficiente como para decir todo lo que te estoy diciendo. Y me gustaría haber visto, de verdad, Cristian, me gustaría haber visto otro Cristian. Incluso eso, a lo mejor mezclado con un poco de breakdance, por ejemplo, ¿me entendés? Algún truco en el piso, alguna cosa que me diga, wow, Cristian, ¿me entendés? Yo vi como montaje es muy lindo, pero yo te digo, es el mismo Cristian que yo estoy viendo en la sexta ronda, Cristian. Quiero que me entiendas muy bien lo que estoy diciendo y quiero que vos tomes mucho cuidado con lo que va a seguir en la séptima ronda. Que propongas otra. Yo te vi una capilla hermosa, por ejemplo. Una capilla yo te vi haciendo cosas maravillosas. No esperes llegar a eso para salir, no digo que te vayas, pero no esperes llegar a la capilla para poder proponer otro tipo de cosas, ¿me entendés? A mí me gustó como montaje, pero Cristian, yo digo que te animé a que te despiertes. Igual no está mal mi puntaje, pero me gustaría de verdad, por el montaje va a ser esto. 3,8 del maestro Maya. Es una calificación importante, está votando el cuarto jurado. Segundo tras segundo y muy bien para Cris, por favor. Bueno, voto secreto de Lali. Adelante, por favor, Lali. Buenas noches, Cris. Me gusta, seguimos en personaje. Yo lo que creo, Cris, que vos sos un bivaracho. Sos un bivaracho. Bivaracho, como se decían los 90, porque esta apuesta, viste, esta apuesta tiene mucho para el cuarto jurado. Ajá. Porque en el monitor era otro show. Es padre. Era otro tipo de espectáculo y realmente se nota que está pensado también para el público y me parece muy inteligente de tu parte porque finalmente el público acá pesa mucho. Así que te felicito por esa inteligencia emocional también y por la apuesta. A mí la apuesta me gustó mucho. Me pareció que el clown tenía diferentes transiciones ya con las diferentes músicas también. Te felicito por tu... Cierto, es un Cristian que conocemos en sus estilos, pero a mí me gustó. Me parece un estilo con diferentes matices, ya le dije. El vivo es otra cosa. O sea, a mí me gustó. Tengo ganas igual de verte en otro color, pero me gustó, disfruté. Y me pareció que fue una noche linda para vos. Felicidades, Cris. Vamos, Cris. Gracias. Qué barba. Lo bueno que zafamos de los saludos. Miguelito, por favor, está votando el cuarto jurado. Miguelito, adelante. ¿Qué le ha parecido, Miguel? Hola, Cris. La siete será yo. Yo creo que... Tienes que hacerle caso nomás a los profes, a los compañeros del jurado. Pero mira, yo te voy a decir algo, Cris. Y yo estoy con el cuarto jurado, mi cuate. Explotó tu noche hoy. ¡Uepa! Muy bien. Yo te vi, yo te vi súper bien. Bien, Cris. Me gustó la puesta en escena, me gustó el montaje, me gustó los recursos que utilizaste con esos biombos. Los bailarines de apoyo alucinante. Esa puesta en escena, querido, en la dirección de cámaras. Cámaras, felicitaciones. A mí me encantó. ¿Qué querés que te diga? Y estoy con el cuarto jurado, gente. ¿Cómo dice? ¿Qué tal el cuarto jurado por ahí? Ah, full, a full. Señor, está volando. Vamos a ver calificación, querido Migue. Hoy no hay saludos, maestro, ¿eh? ¿No puede hablar? ¿No puede hablar? Sí. Hoy zapamos los saludos. Creo que se sale de personaje. Vamos a ver calificación de Migue, por favor, adelante. A ver. Adián, Chivicky, vamos. ¿Cuánto, cuánto, a ver? 4,1. 4,1. Muy bien. Epa. ¿Cómo cerramos el cuarto jurado, señor Valiente? Con 4,2 este muchacho está fuerte, ¿eh? Muy bien, muy buen promedio, en verdad, para Cris. Así es. Muy bien, en serio. Y además de todos los mensajes que están llegando ahí también, señor Valiente, a nuestro número de WhatsApp para Cris, cuéntenos, por favor, ¿cuál es el porcentaje o el promedio que se lleva de este plato? Sumando todo este resultado da 4,0. Uno de promedio, Cris. Muy bien. Muy bien, más o menos. Sin palabras, ¿eh? Otro resultado de Lali, ¿eh? Muy bonito. Bueno, felicitaciones, Cris. Y hoy está como Coca-Cola, maestro, sin palabras. Ahí me vino la voz otra vez. Ok, quiero agradecer en serio, muchísimas gracias a la cotación del jurado. Ahí estoy partidando para que me salga la voz. Muchísimas gracias, maestro Robson, Lali, Miguelito. En serio, voy a tomar muy en cuenta. Fue un desafío realmente porque esta ronda fue libre. Quería ofrecer show, algo, meter elementos. También de repente pensaba en salir de mi zona de estilo fuerte. Y entonces era como una... Teníamos corto tiempo, entonces traté de hacer esto que salió. Y espero que le haya gustado también a la gente ahí en sus casas. Muchísimas gracias a toda la producción. Le quiero mandar un saludo enorme a mi novia que va a estar el cumpleaños este miércoles. Ella se quejó conmigo, Quique, quiero contar al aire, hacia TV Nacional. Ella quería... Me reclamó que quería mimos. Ah, me entendió mal. Me entendió mal. Qué barro. Es un chiste de salón. Pantadón y mesa. Los chicos del estado, por ejemplo, yo les dije a ellos... Bueno, chicos, yo no quiero que me roben todo porque este es mi momento. Se está bajando el puntaje, maestro. Está bajando el puntaje. Después de ese chiste se fue todo al tacho. ¡Uy, no! Y vayas a disfrutar de tu presentación. Vaya rápido, que continúa. Muchas gracias, amor.